Música 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 Nace con solo mi beba Se llegue a ya que sema Nere yo y viro que sema Que esta ma es ma pensada Nace con solo mi beba Se llegue a ya que sema Nere yo y viro que sema Música Música Hay potas e pelunas Reiguara moñan de llara Aaa eja de huoy hahara Jantero crea jare No vale niña ñai te De la shows ni en mi vida Que yo llevo en mi querida Y me llevo a ñanive No vale niña ñai te De la shows ni en mi vida Que yo llevo en mi querida Y me llevo a ñanive Gracias por ver el video